Uba, uba, lele, jeje, uba, uba, lele, con póker a bailar 11-11, o Davosan, se descarga y todo lo recaudado al 100% La parte que correspondería al intérprete, al autor, cuando nosotros que somos quienes lo comercializan Se convierte en que no queda para nadie y el 100% es aportado a Davosan Vanessa, realmente se suman ustedes, apoyan a Davosan y lo hacen con la música Así es, hemos tenido muchísimo apoyo, Uba, lele, ha sido todo un éxito Así que queremos retribuirles de alguna manera el cariño, el apoyo de todo el pueblo boliviano ¿Cómo se siente Davosan, señora Dorales? Bueno, tú que nos conoces, ¿cuántos años por dónde andamos y cómo buscamos? Esto nos cae de película, de maravilla, y como ha dicho Nadia Realmente unidos todos con el arte, con la tecnología, con todo lo que saben hacer Con amor, con cariño, con maestría, con profesionalidad Todo lo están dando para Davosan ¿Cómo no voy a estar feliz? Mi artito también es importante destacar su participación y que se suma a esta campaña Así es, nada que uno pueda hacer es mucho para ayudar a Davosan, a la señora de la luz Y todo lo dice los ángeles de Rosado Así me gusta, tu cuerpo balancea Tan dulce se pasea Que me hace suspirar Enhorabuena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!